MAMO We're getting ready to rock this place Vamos a soltar el lápiz un poco Freestyle ¿Están ready? A ustedes también Ja ja Sazón Juan Dame aquel lápiz papel Le suelten el ritmo y déjalo correr No me hace falta dinero tener Esto es por amor que yo lo sé hacer Muchos de estos locos no van a entender Pa' que le escribo no saben leer Les gusta el piquete y la cabra meter Pero usan carterita y parecen mujer Tiene 70 colores en el pelo Bantalón abajo enseñando el trasero Parece que regalan el agujero Las uñas pintadas ya se fueron lejos Sé que estos tiempos ahora son nuevos Y yo estoy atrás porque ya soy un viejo Pero en ustedes no veo mi reflejo Estos tipos son raros o son palomeros Y en verdad yo no soy un carajo Y quizás cometo un mistake Pero estos tipos nadie los entiende Están hablando árabe así como Drake Otro más pa'l río De yo me río Desde Google Earth se nota que son fake Esto está vacío Así que de flow le voy a dar refill Presta atención a lo que voy a decir Como la rompemos y dándole al drill No hay tan aniversos pa' qué competir Tan equivocados los voy a corregir Dicen bebecita y nos lo hacen venir Soltamos el lápiz y la vamos a partir I'm on a ho another level Así que para acá no inventen Que tus temitas son de rascamita Flow fico fronte Dicen 80 Yo soy malo por ser sincero, real Y sonar diferente Puesto pa' lo mío Sigo bendecido Pichamos tu saba Aquí no estamos gente Tú me entiendes, papá O vamos a tener que hacerte un mapa Evitemoslo de estar hablando Caca Nadie quiere que suenen los rascas Taca Busco lidiqueo real Pero su rima nunca la escucho Ustedes sorprenden Hasta Pinocho La verdad que mienten mucho Aquí nunca acaban las balas Y si no tiramos Hasta con los cartuchos Metáfora pura Los llevo a la cura Yo sigo real como pucho Everyone now got tripped Everybody thinks they're the fucking best Ahora todos quieren ser presidente Y están más locos que el mismo Kanye West No me roquen de carrera Carreras que duran un mes Quédense jugando brisca Quédense jugando brisca Quédense jugando ajedrez Ustedes fallando la güira Y yo a lo curi de tres Está roquando que son tiburones Que tocan el agua Y son un simple mes No hay madurez Que salga de su mente Son todo idiotés Vamos allá, dime cómo la ves Estoy dando palo como Ron Artés Yup No hay madurez